Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos, en esta ocasión les traigo un diseño para estas fiestas navideñas que ya están muy próximas, estos dos son los acrílicos que vamos a estar utilizando, este es un dorado que hice yo, es una mezcla de la última colección que hice y ese es el make up de Neo Factory número 6, el que regularmente uso para el alargamiento de la almendra y a veces también lo uso para extensiones de la uña, aquí en este dedo que es el dedo anular vamos a estar haciendo una extensión completamente cristalina con el acrílico cristalino de Fantasy Neos, lo vamos a hacer hasta el número 7, este diseño la verdad se presta para estas ocasiones o también para cualquier otra, para la ocasión que ustedes gusten, es un diseño muy elegante, es un diseño que me gustó bastante, esperando que también a ustedes les guste, si les gusta recuerden regalarme un like, un dedito arriba, no cuesta nada, suscríbete al canal si no estás suscrito y andas por estos lados de casualidad, te invito a que te suscribas al canal y cheques este es el contenido del mismo para que más o menos te vayas dando una idea de los vídeos que yo subo, de los diseños y recuerden también clic en la campanita de notificaciones porque si no clic en esa campanita cada vez que suba un vídeo no les va a llegar la notificación de que ya subí un vídeo nuevo, entonces la tienen que clic en para que les lleguen las notificaciones, aquí puse una perla en área de peralte y aquí vamos a estar poniendo la perla del área de cutícula, recuerden que la vamos a ir extendiendo hacia los lados y con la misma punta como se fijan aquí en el vídeo la voy sellando y después la voy difuminando ligeramente hacia punta para dejar lo que es el acrílico cristalino en este caso uniforme, en esta otra uña vamos a hacer una técnica de reversa como yo siempre empiezo de la punta hacia la cutícula, aquí la voy a ir moldeando solamente que agarre un poquito más de humedad y la andaba toreando ahí o como se le puede decir, la andaba manipulando más bien para poderla amoldar a la punta o a la forma de almendra que yo quería, aquí como pueden ver ya corté un poquito el pedacito para moldearla bien, la hice un poco picudita, aquí ya pusimos otra perlita más, la llevo a los lados perfectamente y voy sellando con la punta cada perla que yo voy poniendo para que no me vayan a quedar escalones o no se vayan a notar las divisiones que vamos poniendo, aquí ya va a ser la perla del área de cutícula, recuerden también que esta perla como yo se los digo en varios de mis vídeos va un poco más húmeda que las primeras que pusimos, después la difuminamos ligeramente hacia el área de punta de la almendra y así es como queda, aquí vamos a hacer una extensión una extensión ya de uña o el largo de la uña deseada, hasta el número 7 con el acrílico en tonalidad dorado, es como un acrílico beige pero trae destellos dorados, está muy muy bonita para estas fiestas que se aproximan y el diseño en sí está muy padre, esperando que les guste también a ustedes, recuerden que yo las puntas que hago son o las uñas que yo hago son demasiado largas, yo las hago así para que el diseño luzca pero recuerden que ustedes la pueden hacer en el tamaño de uñas que ustedes más se acomoden o que ustedes sepan más traer o que estén más acostumbradas a traer, las pueden hacer así de como ustedes quieran, recuerden que también le pueden quitar el color que ustedes quieran, ponerle otro, hacerle y deshacerle lo que ustedes gusten, aquí estamos encapsulando la uña donde pusimos la mezcla, también recuerda un consejo que cada vez que vayamos a encapsular una mezcla con decoración o con destellos como en este caso tienes que encapsular lo suficientemente bien para que el momento de limar no te estés llevando la decoración y te quede un trabajo sucio y pues raspado, ya con la decoración raspada o sea se va a ver muy muy feo, también recuerda llegar bien hasta las anclas de tensión para que cuando estés limando no te las lleves y no se te quiebren las uñas de esas partes, aquí ya estamos limando las uñas, aquí ustedes mientras ven el procedimiento, este es el dedo índice, también lo hice con la misma forma, o sea con la misma base de acrílico cristalino dándole el grosor suficiente porque en estas uñas las vamos a esmaltar con un color de la marca JR que ahorita a continuación les voy a estar enseñando, aquí hay que limar muy bien y pulir muy bien las uñas, recuerden que no se les debe de olvidar eso de que deben de limar y pulir las uñas perfectamente, por eso es muy importante que cuando estemos creando la uña o la estemos realizando, la realizamos con el grosor casi perfecto, para el momento de encapsular nos llevemos muy poco tiempo y no tengamos a la cliente ahí esperando mucho, mucho por estar rebajando las uñas que dejamos tan gruesas, por eso hay que dejarlas lo más parejitas que se puedan, la mejor estructurada desde el principio, para limar lo mínimo ya cuando necesitamos limar, esos son el color que voy a estar utilizando de JR y esta es la base que vamos a estar aplicando, vamos a estar aplicando solamente una capa super delgada, por eso se llama base, porque es solamente una base para el color que vamos a poner sobre ella, no hay que ponerla muy gruesa porque después tiende a que se puedan llegar al craquelar o levantar el mismo gel, recuerden que antes de meter la lámpara tienen que limpiar los laterales y aquí vamos a aplicar el color, en este caso voy a dar dos pasadas y recuerden también como les dije anteriormente en lo de la base, hay que limpiar la zona de nuestra piel si es que nos llegamos a pasar a ella para que no se nos levante el gel, no se nos craquelen y les duren lo que les tenga que durar, aquí como pudieron ver, pues ya le di las dos pasadas y todo, aquí les muestro este pincel que es el número 5, se llama pure color, es para tercera dimensión y con este vamos a estar realizando algunas rosas, les voy a mostrar solamente como hice una de ellas y ya la otra no se les voy a mostrar porque pues es lo mismo, aquí vamos a poner la primer perla, el video está un poco adelantado por eso se ve que luego la empiezo a abrir y a presionar, pero ustedes le tienen que dar un tiempito de que se autonivele la perla para poder abrirla y después aplanarla a 45, después aquí vamos a poner otra perlita más a un lateral de la uña para hacer el otro pétalo, de igual manera lo vamos a abrir así como si fuera un gajito de naranja y después a 45 lo vamos presionando, este pincel está muy bueno se lo recomiendo chicas, no sé dónde lo puedan conseguir, en qué tienda lo puedan conseguir este porque pues este yo lo compré en otro lado, no lo compré en la tiendita que siempre les menciono aquí en los videos, que a propósito en el link de la descripción va a estar el link de la tiendita donde pueden ver el material que tienen y si gustan pedir, pues ya es de cada quien recuerden que solamente son envíos nacionales, no son envíos internacionales, solamente en todo México pero la verdad son precios accesibles, son muy buenos y pues ahí les paso el dato, ahí está el link en la descripción por favor chequen la descripción del video, también ahí en la descripción de este video tengo otros videos que ustedes pueden pasar a ver como es que yo me retiro las uñas después de grabar y algunos otros que son los que me han estado preguntando y yo en mis videos siempre digo que les dejo videos en la descripción pero yo creo que muchas no ven el video completo, no sé qué pasa que después en los comentarios me lo están preguntando entonces en la descripción del video les dejo algunos videos incluyendo de cómo me retiro yo las uñas el link de la tienda donde yo compro mis materiales para que le echen un vistazo si gustan y pues aquí ya ustedes vieron cómo realicé la rosa esta es muy fácil, solamente no hay que poner pétalo sobre pétalo porque si no se ven como tortillitas aplastadas esta es la resina que estoy utilizando, la de Fantasy Neos también uso el monómero de Fantasy Neos uso los acrílicos de esa marca por aquellas que me preguntan pincel, uso el número 8 o a veces el número 12 en diferentes tamaños y pues ese es el dato que yo les puedo dar de lo que yo utilizo aquí pusimos algunas piedritas en esta uña que es el dedo indi no, el dedo del anillo y ya aquí que es en el dedo del medio que solamente pusimos la almendra y la extensión de la uña la pusimos con el color dorado pues solamente aquí vamos a estar rodeando lo que es la cutícula con estas piedritas que son del número 6 porque son cristales, no es el Swarovski es el número 6 entonces vamos a estar rodeando todo lo que es la sonrisa aquí como pueden ver después de esto vamos a pasar al finalizado del gel creo o bien, si algo así si vamos a pasar a ponerles el gel en esta ocasión voy a estar utilizando el gel DMC que también es un gel muy bueno muchas dicen que se craquelan pero no sé la verdad como lo han de aplicar pero a mi no se me ha craquelado también se los recomiendo es económico y es bueno dura el brillo y todo este es el gel que les digo el DMC vamos a empezar a aplicar el gel y a continuación les voy a estar enseñando el resultado final esperando que les guste el diseño que lo lleven a la práctica que me dejen un comentario dejándome saber si les gustó este diseño para estas fiestas navideñas que se aproximan ya muy pronto ese es el diseño esperando que te haya gustado bastante como a mi recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Xayito Valdez Chau! 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 Chau!